La Plataforma de Juventud y varios colectivos del municipio y el departamento realizaron en la Ciudadela Educativa y Cultural El Lago un mural alusivo al botánico sonsoneño Joaquín Antonio Uribe. Los colectivos Fibonacción y Buena Siembra, junto a un grupo de jóvenes de la localidad, fueron los que plasmaron en la fachada de este edificio municipal uno de los íconos de la botánica en Colombia. El proyecto que se viene ejecutando desde el 2019, esto es una continuidad que se le da porque ya hemos hecho diferentes murales en el Magdalena Medio, en la Danta, en el marco de la Semana de la Juventud de ese mismo año y acá en el casco urbano también hemos realizado varios murales, en la Universidad de Antioquia, en uno de los muros del Liceo, porque este personaje digamos que tiene mucha relevancia. ¿Por qué acá? Por el nombre, ¿cierto? Porque este es el lago etnobotánico El Lago y él como botánico pues nos pareció como muy pertinente. La Ciudadela por ser también un espacio educativo y que estos murales también sirven mucho para empezar a conocer un poco más de nuestra historia. Y a los jóvenes ahorita que digamos que no se sienten muy identificados con lo que hay dentro del municipio, en toda su parte histórica, entonces la idea es poder a partir de estos murales que hemos hecho hacer un museo, como lo decía mi compañero, una exhibición al aire libre, donde también nos sirva a nosotros, tanto en la parte turística como también de ese reconocimiento de los jóvenes acerca de la historia del municipio. Con este tipo de murales, los organizadores quieren involucrar a los jóvenes del municipio y que mediante el arte conozcan la historia de Sonzón. El proyecto pues como tal se llama Sonzón, Realidades, Personajes y Memorias. La convocatoria que ganó el proyecto fue en el marco de una convocatoria realizada por Pro de Paz y encontramos como en Joaquín Antonio Uribe, como esa persona, ¿cierto? Es un botánico, una persona de alta trayectoria académica, profesores de distintas universidades en Antioquia y cuya persona empezó sus estudios como observando la naturaleza de su entorno cuando era joven y cuando fue su infancia en el municipio de Sonzón. Lo que queremos es como ir haciendo de eso como un museo callejero y ya esperamos que en un futuro tanto la administración municipal, a través de la Secretaría de Educación y las demás secretarías se nos vinculen para poder pintar otros espacios. Antes de plasmar el mural, el colectivo Buena Siembra realizó un taller con algunos jóvenes sobre anatomía botánica. El personaje es Joaquín Antonio Uribe, es un personaje que hace tiempo nos interesaba pues por su participación desde la naturaleza, desde lo biológico, desde todo lo que tiene que ver con la botánica de este territorio del oriente antioqueño. Y a través digamos de un encuentro con un colectivo de acá de Sonzón y a partir de unos conceptos digamos básicos de color y de dibujo pues ya establecimos como primero a partir de una imagen y un retrato de Joaquín Antonio y segundo a partir como de las mismas plantas que tuvimos acá alrededor del lugar, bueno ya a través de eso ya los chicos eligieron un dibujo, lo estudiaron y pintaron digamos y nos acompañaron en la creación. Entonces digamos que fue muy espontáneo y más bien como un encuentro de saberes con el resto de pelados de acá del oriente, de acá de Sonzón. Por parte de la Plataforma de Juventud, los diferentes colectivos y jóvenes del municipio se tiene pensado realizar otros murales con personajes de Sonzón. Asimismo sobre la reivindicación de derechos, se está a la espera de recursos y permisos para que sea en realidad.